Ayer, primero de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a su tercer año desde que asumió el poder con una elevada popularidad. Todas las encuestas le dan por arriba de un 60% de aprobación. Incluso, la última encuesta del Universal y Buendía le dan hasta un 68% de aprobación. Todo un récord. Un récord mantener la popularidad en estos tiempos no es nada sencillo. En Estados Unidos, Joe Biden enfrenta un desplome en su popularidad con menos de un año en el cargo. Y en general, en toda América Latina, la mayoría de los presidentes tienen bajas tasas de respaldo social. La popularidad de un presidente es muy importante porque, ante todo, representa la popularidad de todo el gobierno. Un gobierno con respaldo popular tiene la capacidad y la legitimidad para atender las demandas de sus ciudadanos. Cuando un presidente es impopular, las protestas estallan en las calles. Y eso frena el crecimiento económico. Rescatar a Pemex, a la CFE, aumentar el salario mínimo, mantener la estabilidad financiera, aumentar la extensión de los programas sociales, son solo algunos de los logros más representativos de este gobierno a lo largo de estos tres años. Pero más allá de los logros tangibles, la población mantiene el respaldo de este gobierno porque, ante todo, ven, como uno de los suyos, al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Es claro que una mayoría de ciudadanos conscientes confían en el liderazgo del presidente de México. Gracias a esa confianza, se puede construir grandes obras de infraestructura, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, entre muchos otros. Durante estos tres primeros años de gobierno han habido varios logros tangibles, como el aumento al salario mínimo, el cual se incrementó y seguirá incrementándose. Se creó también el CRAS Bienestar. Los programas sociales han reactivado la economía nacional después de la pandemia. El plan de vacunación ha sido uno de los más emblemáticos gracias a la Cancillería a nivel global. El programa Sembrando Vida fue reconocido como el mejor programa de reforestación a nivel mundial. La pensión universal de apoyo a adultos mayores es también un derecho universal y constitucional. Los programas de estímulo educativo, junto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ha crecido. Con estas obras, el gobierno hace su parte para transformar la realidad económica de muchas familias y habitantes de nuestro país. El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha sabido, a lo largo de toda su carrera política, comunicarse con el pueblo. Además, es alguien que sabe escuchar y tiene la suficiente empatía para entender las necesidades reales de la población. Eso le permite tener una especie de blindaje frente a los ataques de la oposición. Lo que hemos visto en estos últimos tres años es un presidente enfocado en enfocar los problemas. Sin duda que no ha sido nada fácil el panorama global, pero el gobierno se ha empeñado en buscar soluciones y a pesar de las adversidades de la pandemia que sufrimos y las fuerzas opositoras del señor presidente, ha sacado adelante un sinfín de proyectos. En estos tres años, el presidente de México ha asentado las bases de la Cuarta Transformación. Bases con las cuales frena la desigualdad exagerada del norte y sur del país que causó el neoliberalismo. Esas bases nos hablan de poner al gobierno al servicio de todos y no solamente de unos cuantos. Mantener la austeridad y buscar la soberanía en términos energéticos. La Cuarta Transformación también es cumplir la utopía maderista de tener un gobierno democrático donde todos y todas tengamos la libertad de expresarnos sin el temor de represiones gubernamentales. Ante todo, el presidente López Obrador es alguien que ha logrado mantener la paz social, la tan anhelada paz social, y al mismo tiempo tiene una visión de desarrollo económico para todo el país que está poniendo en práctica. Tuve también el gran honor de acompañar a la presidenta del Senado, a Olga Sánchez Cordero, un abrazo grande. La acompañé a este espectacular evento. Había tanta gente que tuvimos que cruzar a pie varias calles. El mismo Zócalo nos dio mucho gusto saludar a tantas personas de distintos estados de la República y agradecerles también personalmente el haber venido de tan lejos. A continuación, les compartiré este bonito momento con la senadora Olga Sánchez Cordero, a quien le mando un abrazo muy cordial y con quien estaremos haciendo un café político con y próximamente lo subiré aquí en mis redes sociales. Muchas gracias, les mando un abrazo con todo cariño. su amigo Miguel Torruco Garza. Hasta luego. Venimos a apoyar al presidente en su tercer informe. Tercero, pero de la cuarta transformación. Mucha gente. Nos vemos al rato. Solución, por favor. Se invita a todos los presentes a... ¡Suscríbete al canal!